Lo haría encantado. Aunque tuviera cuatro niños biológicos y tuviera dos niños en adopción, sería feliz y estoy seguro que lo podrá hacer. ¿De dónde vienen, Gaby, los niños para adoptar, los niños adoptivos? ¿De dónde vienen? ¿Los llevan? Este asunto que hemos visto tanto en las películas de una canasta, un tal, o de personas que tuvieron un embarazo no deseado, van y dicen, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Generalmente tienen que ver con problemáticas experimentadas en el hogar. Violencia física, violencia psicológica, omisión de cuidados. Ahí es, perdón que te interrumpa, cuando, por ejemplo, el DIF saca a un niño de un hogar porque dice, esto no es sano lo que está viviendo, ¿y tú lo ponen en una casa hogar? Sí, aunque no es exactamente que el DIF lo saque. Hay una vinculación generalmente jurídica y un ministerio público toma la decisión de, en este momento no es posible que permanezca con esta familia. Cuando las niñas y los niños llegan a estos espacios de cuidado, lo que el Estado debe privilegiar es que esté con su familia de origen, que se trabaje con estas familias para no desvincularlo. Cuando las condiciones no son posibles es que llegan a las casas hogares. Ahorita dije 6 mil y no eran 6 mil, eran 600 niños, me confundí. ¿Hay niños que realmente están soñando todas las noches y esperando a que llegue una familia por ellos? Si yo llego a la fundación y siempre todos los niños se me juntan y me dicen, Gina, ¿cuántos papeles me faltan? Y entonces, porque les hemos explicado que su trámite implica juntar 5 papeles, que nosotros sabemos más o menos las etapas que duran, y entonces les vamos diciendo, te tengo una noticia, ya encontramos un papel más. Y entonces ese día es día de fiesta y ya cuando saben que ya viene el último papel, ya viene el último papel, se voltean, los hermanos gritan, me acuerdo unos gemelitos que gritaban, hermano, ya nos falta un papel. Y lo están esperando. Entonces, claro que esto les alimenta la esperanza y saber que no depende de ellos, no es que ellos tengan que hacer algo o ser de algún modo, ellos lo merecen. Y les vamos a buscar a una familia que pueda atender todas sus necesidades. Y todos van a estar adoptados, porque ya me partió el corazón pensar en que si tiene ese quinto papel, va a saber que va a tener una familia. Esa es nuestra misión. Esa es la misión en Fundación Unido, que todos los que llegan tengan una familia. Ya lo decía Gaby, privilegiamos a la familia de origen, ojalá encontremos a los abuelos, a los tíos, que se puedan hacer cargo que quieran, que los encontremos. Y cuando eso no se pueda, que se vayan en adopción. Tenemos el caso de unos hermanitos, cinco hermanitos, que justo en pandemia, además, estábamos buscándoles familia. Y ellos llegaron un día y el mayor me dijo, oye, Gina, ¿nos vamos a ir con la misma familia? Y le dije, mi amor, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que alguien adopte a cinco niños grandes. Y me dijo, ya sé, consíguenos unas familias vecinas para que salgamos de la puerta y nos encontremos. Y le dije, yo creo que sí vamos a hacer eso. Y entonces encontramos a un par de familias en Madrid y se fueron y los sacamos en plena pandemia, abril del 2020, cuando todo estaba cerrado, vuelos y todo. Pero todas las autoridades fueron suficientemente sensibles para decir, estos niños, o sea, ya tenían 10 años y de ahí para abajo, porque eran cinco, y se fueron y hoy viven en Madrid y son sumamente felices. Es la novicia rebelde, ¿no? Oye, pero los cinco viven con dos familias. Exactamente. ¿Y las familias se conocen? Sí, 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 claro, conviven, ellos escriben. ¡Wow! Entonces, claro, a veces, a ver, estamos partiendo ya de un escenario no ideal, ¿no? Pero vamos a tratar de encontrar lo mejor posible y lo que ellos merecen. Entonces, aunque se tengan que separar, que convivan. Vamos a tratar siempre de que estén juntos, pero nadie se queda sin una familia. ¡Ay, qué bueno! Ay, oye, merece un aplauso esto. ¡Qué lindo está! ¡Qué círculo virtuoso tan precioso! O sea, en serio, es por un lado niños que los necesitan y por otro lado padres que los necesitan. O sea, es algo precioso, o sea, es algo realmente muy, muy, muy lindo. Y de repente creo que quizá lo perdemos de vista, sobre todo si no tenemos la necesidad de pensarlo, ¿no? A mí alguna vez me preguntaron, ¿adoptarías un niño? Y yo le dije, si tuviera niños biológicos, creo que me costaría trabajo llevar ambas cosas, porque no sé si sería capaz de en serio ser completamente equitativo, no equitativo, sino ser completamente imparcial. Y yo no me permitiría lastimar jamás a hacer a un niño sentir menos. Y no sé si por naturaleza, de repente un día se me saldría y me moriría saber que estoy haciendo sentir más. Eso lo dije cuando tenía 30 años, hoy tengo 52. Y hoy te digo, ¿podría? Claro que sí. O sea, lo haría encantado. Aunque tuviera cuatro niños biológicos y tuviera dos niños en adopción, sería feliz. Y estoy seguro que lo podría hacer. Pero a los 30 años no sabía si tenía la madurez. Hoy sí creo que la tengo, pero tuvieron que pasar 22 años. ¿Me explico? O sea, no es tan fácil. Entonces, entiendo, es todo un proceso. Ahora, te pregunto, Rosalinda, para llegar a toda esta conclusión, nada más de esta primera parte, ¿verdaderamente es tan difícil, tan engorroso, tan complicado, tanto papeleo para poder adoptar a un niño? Porque todo mundo piensa que vas a dejar 10 años ahí y que al final te van a decir, ¿qué crees? No se pudo. Claro. En realidad es un trabajo constante el que se tiene que hacer con estas familias. Es justamente para prepararlos. Yo siempre digo que si todas las personas que tenemos hijos hubiéramos atravesado por un proceso de este tipo, donde nos preparamos, donde conocimos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, donde fuimos a terapia, donde nos capacitamos. Imagínate qué sociedad seríamos, ¿no? Habremos construido mejores humanos, habremos aportado mejores cosas a las personas. ¿Cuál es el promedio de tiempo para tener una respuesta? En promedio, sé que cada caso será individual, pero en promedio, ¿cuánto tiempo se tarda uno yendo a una asociación como esta o como cualquier otra privada, esta es una asociación privada, para adoptar a un niño? Aproximadamente dos años, ¿no? Con toda la preparación, la evaluación, estar en lista de espera, más o menos dos años. Qué bueno, ¿cuánto te cuesta también en tiempo tener a lo mejor a un bebé, ¿no? En preparación desde antes que te embaraces, los nueve meses, siempre hacemos como una comparación. Fíjate que es interesante porque yo digo, pues no es tanto. O sea, un hijo biológico, por lo menos a todas las nueve meses, en el mejor de los casos, una vez que ya te embarazaste. En este caso, se dieron 18 años intentándolo. Y ya no quiero pensar, olvídate la parte monetaria, el gasto emocional, ¿no? Dos años realmente, para algo tan importante como un hijo, realmente me parece más que justo, fácil y viable, ¿no? Y justamente ahorita que lo dices, creo que es integrar la vida de las niñas y los niños y también sus familias de origen, ¿no? Hay que honrar a quienes también los trajeron y muchas veces, hablando de los mitos y demás, escuchamos como este juicio, ¿no? A las familias de origen y cómo pudieron y cómo los abandonaron. Y cuando escuchas la otra parte de la historia, porque también nos toca hacer ese trabajo, también te sensibiliza mucho. Y muchas veces es que no habían las condiciones estructurales, no es que ellos no quisieran, no hubiera el amor suficiente, es que la situación de pobreza, de carencia, del maltrato que también ellos vivieron, el abandono emocional que también vivieron, a veces llegan a estos extremos. Pero yo creo que también hay que valorar mucho estas historias previas y estas familias que finalmente los trajeron. ¿Qué derecho tienen, Gaby, las familias biológicas sobre un niño ya adoptado? Pues se construye un vínculo, más que tener un derecho las familias sobre el niño, se construye un vínculo que es como un vínculo biológico, es indisoluble en prácticamente todo el territorio nacional, la adopción es de carácter pleno, eso significa ya no se puede disolver. Y por supuesto que para el tema de niñas, niños se restituye sobre todo su derecho a vivir en familia y a vivir en un contexto libre de violencia. ¿Pero pueden verlos? O sea, ¿pueden, al niño, Naomi puede decir, quiero ver a mis papás biológicos? O, sí, por supuesto. Perdón, como experto, te voy a decir como papá. O sea, creo que a nosotros como papás te tienes que ir preparando porque ellos en algún punto pueden tener el derecho de saber su historia, de saber quién era su familia de origen. Nosotros tenemos que acompañarlos en ese proceso. En algún punto, corrígeme, pero la familia de origen no puede venir a buscarlo. Es un derecho del niño en algún punto decir, quiero conocerlos, y entonces tú como papá lo acompañas en el proceso, si es que se puede, ¿no? Porque muchas veces no se va a poder. Pero que la familia de origen venga acá es un poco esto, ¿no? La adopción ahora en México ya es completa. Y antes generaban dos actas, corríganme porque estoy diciendo algo, ¿no? Generaban dos actas, una donde era la de origen y la otra que decía que era hijo por adopción. Hoy el acta es única y dice que es... Su hijo. Eso, y viene, no, no, no sale por qué formato, déjame decirlo. Entonces ya es completa la familia y no es solamente los papás, sino también su familia y la mía tienen derechos, digamos, sobre, sobre los niños. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, saben que suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero, evidentemente, suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.